Hola, soy Padre y welcome, servidor aquí. Bien, Espíritu Santo, estamos en el medio de esta novena aquí en Santa María Novena, rogando por un nuevo Pentecostés y el tesoro que estamos buscando, así, tesoros en el reino de los cielos, un tesoro hoy es el tesoro, la virtud de esperanza, de santa esperanza, una virtud teológica. Y vamos a hablar de una santa que nos enseña de los dos vicios y al final la verdadera esperanza que estamos pidiendo hoy. En el segundo día de esta novena, se llama Santa Margarita de Cortona y ella vivía en el siglo XIII y cuando tenía doce años, ella perdió a su mamá y su madastra la quitó, le expulsó de la casa y ella así cayó en un amor, en una esperanza falsa. Esperanza falsa es decir, vivir en tus propias fantasías de buena suerte y muchos sueños, pero son ilusiones y decepciones, engaños, mentiras al final. Es una esperanza falsa. Entonces, ella tenía esta esperanza falsa por ese hombre y así eran enamorados, al final tenía un bebé de este enamorado, pero él no quería matrimonio, entonces ella seguía con su esperanza falsa y al final encontró un día su enamorado matado, asesinado. Y con eso ella cayó en la justicia divina y así se cayó, ella perdió esperanza, no tenía esperanza. Y no tener esperanza o perder esperanza se llama desesperanza, desaliento, desánimo, depresión, al final destrucción y así lastimarse aún matarse. Y es lo que está pasando hoy, que muchos tienen una esperanza falsa y luego no tienen esperanza. Y entonces, en la casa de Madrita, ella puso un cuerdo alrededor de su cuello y así ella azotaba muchas veces hasta encendrarse y otras formas de penitencia severo rogando a Dios por misericordia. Y los franciscanos dijeron, ya tranquila mujer, confía en la misericordia. Pero ella, no, no, no. Pero un día, después de una buena conversión y comunión, ella oyó la voz de Jesús diciendo, Mi hija, yo voy a ponerte en mi reino entre los serafines con las vírgenes. Tú eres una rosa en mi jardín. Por tu amor, por castidad, voy a volver a ti por esa y voy a ponerte entre las vírgenes. Y en el amor del Señor dijo, Señor, yo ofrezco todo y estoy listo de sufrir cualquier cosa que quieres. Por amor, el amor de ti, tú eres lo único que estoy buscando. Dice la santa escritora, busquen primero al reino de los cielos. Así es la vida de Santa Margarita. Ella formó una comunidad de mujeres para servir a los pobres y a los enfermos en Cortona, Italia. Y peregrinos hasta España y Francia llegaron buscando a este santa. Y ella proclamaba las palabras de conversión y el poder y misericordia del Señor. Y sí, llenaba a muchos con esperanza verdadera. Dice la santa escritora que la esperanza del Señor no nos defraula porque el amor de Dios está así derramando en nuestros corazones por el don del Espíritu Santo. Así la esperanza no nos defraula. So, con Santa Margarita, hoy vamos a orar por nosotros, el mundo y por supuesto la iglesia. Que todos, un nuevo cuento que ustedes reciban la esperanza verdadera de Dios. Oremos. Ven Espíritu Santo, llena la iglesia con tesoros celestiales y renueva la paz de la tierra. Para eterno, en el nombre de Jesús, tu Hijo, me arrepiento por los pecados de la iglesia y por los pecados del mundo, por esperanza falsa de fantasías y mentiras y ilusiones. Y para buena suerte, al final, perder y no tener esperanza y desesperanza, desaliento, desánimo y depresión. Y así rogamos, Señor, ven y llenos con el don de esperanza verdadera. De pedir y buscar y soñar y desear las cosas del reino de los cielos y esa aseguranza que el reino de los cielos vendrá según tu palabra. Así, Santa Margarita y Cortona rega por nosotros. Y ven, Espíritu Santo de esperanza, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculada María, tu esposa amadísima. Amén. Ánimo, familia, con gozo, alegría, alabanzas y esperanza en Dios.